Monterrey no falló y remontó al Inter de Miami sin Lionel Messi Los rayados aprovechó que se quedó con un hombre más Maxi Mesa hizo el gol y dio una asistencia para la victoria de los suyos Monterrey se lleva una gran ventaja en el duelo de ida Si Miami quiere remontar en el gigante de acero, deberá de intentar colocar a Messi desde el inicio Partido a partido, entendimos que este no era partido Para que él esté, que no estaba listo Y así pasará con Colorado y así pasará con la vuelta a Monterrey Pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande Esperábamos que pudiera jugar, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar Considero que es el mejor jugador del mundo de todas las épocas No pudo estar, ojalá pueda estar el día de regreso de la vuelta y poder disfrutarlo Está en nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer Y poder pasar a la siguiente ronda, si bien la serie todavía está muy abierta La segunda hemos tenido el 2-0, ahí en un mano a mano que no hemos rematado por poco Y bueno, a raíz de la expulsión el equipo ha sufrido Nos enfrentamos un gran equipo y con uno menos se nota Pero bueno, aún queda la vuelta, intentaremos ir allí y ganar La verdad que tienen un gran plantero, un gran equipo Pero bueno, tuvimos la paciencia de que en algún momento nos iba a quedar una Y pudimos matar y después bueno, ya con un hombre más pudimos tener más tranquilidad A pesar de que ellos con 10 o con 9 siempre son peligrosos Entonces nada, ahora a tratar de jugar de la misma manera en casa Tratar de hacernos fuertes de nuestra localía y seguir por este camino El partido terminó caliente Messi, Suárez y otros jugadores fueron a encarar al árbitro Y al Tano Ortiz, al árbitro por su mala labor Y al Tano por sus palabras Lo que dijo previo al partido Así lo reporta Fox Sport Acabando el partido, Tata Martino, Leonel Messi, Jordi Alba Y posteriormente Luis Suárez le fueron a reclamar al árbitro guatemalteco Walter López Seguramente la cuestión del gol de Monterrey que fue al bar Por la posición que tenía Víctor Guzmán Pero eso no fue lo peor De ahí se fueron al vestidor de Monterrey a querer encarar al Tano Ortiz Que previo al partido había dicho que el arbitraje podría favorecer al equipo de la MLS Messi también se encaró con Nico Sánchez Y esto fue lo que pasó en el vestidor No es amarillismo, es información pura Y ahora Chaco, Sergio, a esperar lo que los comisarios vayan a reportar a CONCACAF Porque la directiva de Monterrey le dijo a los comisarios de CONCACAF Vean todo lo que pasó, si esto pasa en Centroamérica arman todo un escándalo Esto no se puede quedar así Pachuca, Pachuca goleó a Herediano Los Tuzos ya tienen muleto para la semifinal Y su rival será América Pachuca humilló al equipo de Costa Rica 5 goles por cero Con hack trick de Salomón Rondón Gol de Domínguez y Alan Bautista El control, presionar permanentemente, darle intensidad Son muchas variantes las que buscamos para tratar de ser protagonistas Y llevar el peso del partido Que en esos partidos que también usted dice que perdimos Tuvimos el control Erramos muchas situaciones Entonces, vuelvo a insistir Manejamos bien la pelota Tuvimos mayor precisión en el segundo que en el primero También creo que sentí un poco el desgaste de ellos Y nosotros refrescamos alguna posición Santiago Muñoz habló de su breve paso en el fútbol de Europa Santi ahora se enfoca en Santos Y después ya verá si el destino lo quiere de vuelta En el viejo continente Una experiencia inolvidable Fue algo que estoy agradecido con Club Santos En la cual me ayudó a poder lograr ese sueño Y bueno, aparte de los sueños que tengo por delante Pero lo tomo como una maestría Lo que fui a hacer en Europa Fue una experiencia inolvidable Como te menciono Algo que me ayudó mucho a mí como persona Como jugador En todos los sentidos a crecer De acuerdo a información de David Paitiason La nueva franquicia norteamericana San Diego Tiene la mira a Hugo Sánchez Para ser el nuevo director técnico Informe desde San Diego El nuevo club de la MLS para el 2025 El San Diego FC Propiedad del egipcio inglés Sir Mohamed Mansour Y del pelotero de los padres Manny Machado Está pensando en esta combinación Hugo Sánchez como entrenador Y Guillermo Ochoa como el primer capitán ¿Qué les parece? Fue lo que publicó David Paitiason En X En X Energía Y de 100% En X En X En X En X Y del pelotero de los padres